Gracias, estaremos muy atentos a esta información de servicio para que todas las personas puedan programar sus recorridos debido a estos cierres. 6.31 minutos de la mañana y vamos a ir de nuevo con nuestro compañero Juan David para que nos explique qué es lo que está pasando con la unidad de pago por capitación. Juan David, ese es el pago por usuario que gira el gobierno nacional del recaudo de todos los aportes que se hacen a través de las EPS y pues el gobierno dice que es suficiente ese pago para las EPS, que lo va a revisar, pero las EPS por el contrario dicen que hace falta dinero. Juan David, explíquenos bien este tema. Unidad por capitación, es de eso en lo que las mismas EPS están haciendo también, siguen haciendo y han hecho un llamado a atención al gobierno nacional, que lo que dicen es que no es suficiente. Para que nos explique un poco más del tema, estamos con el profesor Fabián de la Universidad de An. Profesor, bienvenido a Río Bogotá. Háblenos un poquito, es un tema que es un poquito difícil de entender, la UPC. ¿Qué es exactamente? ¿A qué se debe? Porque las EPS han dicho como que venga, hay que revisar. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por el espacio. La UPC es la unidad de pago por capitación. Básicamente es lo que se le da a cada aseguradora, a cada EPS, para que cubra la atención de los servicios de salud en el año por cada usuario. Entonces, se establece unos estudios epidemiológicos por enfermedad, de acuerdo al marco legal, en donde se dice, vamos a tener un dinero destinado para que cada empresa EPS cubra los servicios o las atenciones que ese usuario requiera. Aquí, por ejemplo, en pantalla, ustedes están viendo, señores televidentes, hay uno que es de 1.444.000 pesos, que es para el régimen contributivo, es decir, la gente que trabaja, que puede pagar la EPS, aportar un poquito. Y el otro es 1.256.000. ¿Quiénes son exactamente todos los actores que ponen plática para la atención? Claro. Eso se, digamos, la financiación del sistema de salud no se ha puesto, digamos, en juego o en discusión. Básicamente, el contribuyente es el trabajador, el empleado, que también pone una parte, pero también hay una financiación por impuestos, digamos, también una parte de lo de gasolina, tabaco, licores, juegos de azar. También hay una porción de eso que se saca para, digamos, contribuir a todo esto. Sí, profe, porque las EPS han tenido ese debate en el cual dicen al gobierno nacional esa platica no es suficiente para poder atender a toda la gente. Y por eso hay intervenciones. Usted también me decía hace poquito, la nueva EPS tenía el 4% adicional, es decir, un 16% y aún así fue intervenida. Claro. En el valor de la UPC se hacen diferentes análisis. Por ejemplo, algunas ciudades se carga un porcentaje adicional por concentración de riesgo, porque hay mayores enfermedades en ese grupo poblacional, o porque la empresa, la EPS, en este caso la nueva EPS, concentraba un mayor riesgo por atención en salud. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros venimos pospandemia, hay una cantidad de servicios que se empezaron a demandar diferentes a los que ya venían ocurriendo por precisamente la pandemia. Y adicionalmente, para este año tuvimos la inclusión de otros servicios en donde nos dicen tenemos que hacer unas cosas más con atención primaria en salud y salud comunitaria. Entonces, todo esto, digamos, como que se genera un cargo y se está alzando la mano a decir, oiga, parece que no está siendo suficiente para el 2024. Como, por ejemplo, ¿qué servicios, profesor? Y en qué, digamos, puntos exactos. Claro, digamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, por ejemplo, la atención a todo lo que tiene que ver con el dengue, no es, por ejemplo, para darle a nuestros televidentes un contexto, no es tan fuerte como, por ejemplo, en la costa, que en la costa sí es bastante el tema álgido. Exacto. Aquí hay un tema y es que hay una apuesta por ir a lo que es atención primaria en salud, servicios básicos y llegar a zonas rurales y dispersas. Y esto, pues, digamos que nos genera unos retos financieros para poder cubrir a estas poblaciones y este tipo de servicios, sobre todo en ruralidad dispersa. Y es que les contamos a nuestros televidentes que en las últimas horas el ministro de Salud también ha enviado un informe sobre lo que ha dicho exactamente. Quiero mostrarles también en pantalla lo que dijo el ministro. Dijo, desde el año 2013 se viene utilizando para determinar la UPC año a año la misma metodología de cálculo actuarial, la cual incluye los ajustadores relevantes en términos de grupos etarios, género, zonas geográficas, evolución de usos de las frecuencias y del gasto de salud, incluidos los nuevos servicios y tecnologías. Y así esto muestra que es suficiente. Eso fue lo que dijo el ministro. Las EPS dicen lo contrario, para poder atender los costos que demanda el Plan de Beneficios en Salud de las personas en el territorio nacional. Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil pesos es lo que el gobierno nacional elegía a las EPS por cada uno de los pacientes, bien sea de régimen contributivo. Régimen subsidiado es un poquito menos, un poquito más de millón doscientos mil. A esto es lo que le tienen que poner la lupa. Tienes más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.